Todas las miradas se dirigían al cielo de Barranca Bermeja a la tarde del pasado martes. Esta imagen motivó la curiosidad de los ciudadanos que con asombro veían como una figura en el firmamento tomaba diversas formas. En las noticias consultó al director del grupo Carl Sagan, Ronald Chichilla, para conocer cómo explicaba él lo que estaba sucediendo en las nubes de Barranca Bermeja. Lo que sucedió en Barranca Bermeja, en los cielos que se publican en las diferentes redes sociales, es nada más y nada menos que el escape del producto de la combustión de un motor. Puede haber sido de rifinería o de alguna industria por ahí, algún taller por ahí, que sus procesos lo hacen a través de motores de combustión. Básicamente fue eso. Bueno, considero yo que fue eso. Chichilla, divulgador científico, descartó cualquier fenómeno de objetos voladores no identificados y apuntó a que podría ser el resultado de la emisión de gases propios de la industria del petróleo con asiento en Barranca Bermeja. Descartó también un fenómeno paranormal. Todo lo que uno ve arriba, que es que ya vienen los ovnis, que ya vienen los extraterrestres, que es que ya vino Cristo por todo, esas cosas realmente no van a suceder. Eso es el producto de un motor que ya está listo para reparar, como el motor de un carro o el motor de una moto, que ya cuando están con fallas, pues dejan escapar grandes cantidades de humo a través precisamente de esos tubos que llamamos esos. Entonces eso fue lo que pasó aquí en Barranca Bermeja o lo que la gente pudo haber observado en los cielos de Barranca Bermeja. Poco a poco la imagen se fue diluyendo y lo que en principio se asemejaba a una larga cometa y luego a un óvalo desapareció por completo del cielo de los barranqueños, aunque no falta quien afirme que el fenómeno fue visto también al mismo tiempo en otros lares. Gracias. Gracias. Gracias.